Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestra lo contrario en un tribunal de justicia. No, 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 no toquéis el coche. ¿Me han dicho un coche bomba? Para atrás, por seguridad. ¡Gracias, policía! ¡Quieto, quieto! Vamos a ver. Un negro altote, cogido y la tiró por las escaleras. ¡Policía nacional! Poseador, por Nigeria. Sí. ¡Policía! ¿Has visto el tamaño del cuchillo? A ver si está maneando posiblemente la morraquia sincerna. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un enemigo que se encuentra fuera del vehículo, es para un C-35. ¡Vamos! Hay un enemigo que se ha estallado algún antefacto explosivo en la cadera. Este chico se encuentra ahora mismo en el suelo, está reventado, tiene toda la misera reventada. Hay un desinfasto también en el vehículo, parece ser algún tipo de antefacto explosivo. ¿Dónde está el coche? Es allí, mira, el que está ahí para él. ¡Vamos! 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 Las tiene doblar de forma, de natura, vamos. Las piernas las tienen muy mal, ¿eh? Vamos a hacer el cordón más grande. Tienen que marcharse, ¿vale? Más para atrás, ¿vale? Puede ser peligroso estar aquí. Por favor, vayan pasando hacia la otra calle. ¿Han hecho un coche de bomba? Me puedo informar de eso. Pasen mejor por otra calle y les digo por su seguridad también, ¿vale? ¿Está consciente? ¿Está consciente? Dice que le han tirado algo por la ventanilla y que explotó algo grande. ¿Que le han tirado algo por la ventanilla y explotó? No, 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 no toquéis el coche. Por favor, no toquéis el coche. Sí, vamos a llamar. A ver, parece ser que han tirado un explosivo desde la calle, ¿vale? Adelante, Parla 0, Parla 0, de Parla 4. A ver, escuchadme un momento. A ver si hay algún testigo, a ver si hay alguien. Coger datos, ¿vale? De algún testigo. Yo venía desde el estafo del coche. Sí. Estaba subiendo y he visto un coche parado, saliendo humo del coche. Y he visto el hombre, el hombre tirado al suelo. Ya, gritando, socorro, socorro, socorro. Estábamos saliendo del chino, del cenar, y nos íbamos para arriba. Y de repente hemos escuchado como una explosión. Entonces nos hemos vuelto corriendo y había un señor gritando, ayuda, ayuda, que me han puesto algo en el coche. Ayuda, ayuda. ¿Habéis sido la primera explosión porque viste el primero del coche? No, 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 no. ¿Un coche? Pues nada, es que es fácil, vamos en nuestras cosas y no lo hemos puesto de pie. ¿Y el segundo no había visto el coche? ¿Había alguien alrededor? ¿No había visto lanzar algo cercano a un metro o dos metros a alguien que se ha dejado del coche? No, no, no. Y hemos intentado ayudarle, ha quitado a mi compañero el contacto, y hemos estado todo el rato ahí hasta que ha venido la ambulancia. Es que al principio pensábamos que hasta se había chocado, pero luego ya ha visto él y él mismo nos ha dicho que era el que le han puesto algo en el coche o algo. He visto a nadie que tirara nada. No, yo estaba haciendo el giro y ya he visto, el coche parado, saliendo humo. Yo he pensado que caemos yo. Afirmativo, cierre, ese es el apellido de la víctima. La víctima tiene detenciones, yo creo. Espérate, ahora tiene una búsqueda. Tiene dos búsquedas por detención, ¿vale? Sí. Vale, ahora lo pasamos. Por robo de vehículos. No sé, yo sí, es seguro que estéis por aquí. Todavía no salimos del cordón. Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabéis qué pasa? ¿Se ha funcionado ahí algo dentro? No lo sabemos todavía. Parece que sí, que sí, que ha hecho un aterrato, pero sí. ¿Todo el mundo nos ponemos del cordón? Vamos a salirnos allí. Y aquí vamos con la primera. Le aviso, le comunico que aquí ya están bomberos y el Suma va a trasladar ya a la víctima al hospital. Eh, sacamos a la gente ahí, dice. Vamos a hacer la círcula 50. Buenas, hay que, tenéis que iros, ¿vale? Mejor. Por seguridad, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el coche, no podemos ir. Eh, tenéis que iros, tenéis que salir. El coche de momento tiene que estar ahí. Ha explotado ahí un artefacto y no sabemos si será peligroso. No, no, sí, yo me voy con la peque. A ver si van a venir los telas y a ver si va a ser la cosa más complicada. Es explosivo, no sabemos si hay más. Es por su seguridad, caballeros, simplemente. No sabemos si habrá más o no habrá más. Por eso mejor salimos. El equipo no tiene salida, con las dos piernas partida. O sea, que el explosivo hacía abajo. El tipo ha dicho que había muerto. El tipo ha dicho que había muerto. Pedía socorro, que estaba vivo. Pedía socorro el tío. O sea, cuando explosión está vivo. Pero ahora hay algo que no aguante, me va a quedar tornado, eh. El tipo es que el hielo está muerto aquí porque la púlgura le ha autorizado la hemorragia. ¿Veis como el estado del paciente? ¿Se lo ponen acá el nombre? ¿Se lo ponen acá el nombre de pacientes reservado? Ahora ya la doctora de la Ovalia, ahora ya se lo puede disfrutar, ¿vale? Me suena a ajuste de puertas esto, ¿no? ¿Algo de eso? ¿Que lo lleva a él? ¿Que lo lleva a él? Se ha ido de las manos. Te quería preguntar a ver si me podría saber adelantar cómo está el estado del paciente. La senada va a perder, ¿no? La senada va a perder, ¿no? ¿Qué es la derecha? ¿La que es la derecha, no? Sí, que es la derecha de la policía. La derecha es la derecha de la policía. A ver, escuchar ahora ya, no dejar que no pase nadie, ¿vale? Que no pase nadie. Es rumano, el coche no está a nombre suyo y en principio pues estamos esperando al TEDA, jefe. A ver, si es seguro o no es seguro. Cuando ya ellos dicen que está todo bien, ¿sabes? Entonces ya pasa a los compañeros de científica. Los chicos, hemos acabado nuestra comisaría y tenemos que comparecer ahora con toda la historia. El restaurante está cerrado. Entonces, ¿puede ser un robo con fuerza? Vamos a comprobarlo. La calle Alcalá, como tiene una salida muy buena hacia la M30, es una zona un poco sensible de robos con fuerza, porque dan el palo y salen rápido la M30 para poder perderse. Podéis ser policías, los carosentos se pueden dar en cada ocho. ¿Ustedes tienen... sí, pero ¿ustedes tienen sótano? No tienen sótano, ¿no? Vale. Me quedo yo aquí, me quedo aquí. ¿Tú estás mirando ahí, no, compañero? Sí. Caballero, ¿qué le han quitado? ¿Qué le han quitado? No se han llevado nada, ¿no? No se han llevado nada, ¿no? Un solo daño. El agujero que tiene este en el falso techo y ya estaba. No, no, no. Ya estaba. Eso no ha podido hacer... yo no sé de dónde. Ahí sonaba la alarma, ¿eh? ¿Cómo han entrado? Han forzado la puerta. Estaba reventado, ¿no? En el techo ahí de cojo, ¿no? Ahí había... había una puerta reventada. No, joder. Ya. Eso es un rificio. Mira, tuvo que estar ahí en el techo. No, no, no. Ha sido por las escaleras. Ha sido por las escaleras. Han forzado todos los ojos. Están todas las cerradas. Está... Ahí arriba tenía la alarma, entonces. Sí. Está aquí arriba. Está arriba el techo. Está roto el techo. Está roto el techo. No entiendo, ¿verdad? ¿Dónde has entrado? Sí, sí, estamos aquí, pero no encontramos por dónde has entrado. Hacemos la reguisa. no se portan porque han entrado por ahí seguro. Bien, vamos a hacer la reguisa por el portal. Tiene que estar dentro, ¿eh? Que se venga uno conmigo. ¡Voy, voy, voy! A ver si hay algún otro sitio que se nos ha acercado. O sea, ¿se han marchado ya o están aquí en Londres? En principio, hay un agujero en la parte de arriba, pero no creemos que hayan podido entrar por ahí, porque en la zona de abajo del edificio están todas las entradas, las entradas, las entradas... Ahí dentro la tienda. Claro. Entonces ellos estaban buscando a ver dónde puñetas estaban y han roto esto con la intención de... Sí, porque están los cables aquí a la derecha. Esa interna no es nuestra. Eso han entrado con interna y lo han dejado ahí. Sí. Pero de nada. Mira que ni bien lo sentimos, en serio no llamamos. ¿Desde que han llamado hasta que no hemos llegado a nosotros? Un poco de tiempo. De nada. Pero es que yo sentí el primer golpe y el segundo. En el primero ellos no pudieron abrir la puerta. En el segundo sí ya pudieron. Y ya después sentí que en la otra. O sea, la otra ha entrado en el de seguidita. Y entraron por el portal. Para entrar por ese portal lo saben. Hombre. Ya han entrado una vez más ya. Ya han entrado una vez más. Pero entraron rompiendo el cristal. Todo esto de aquí abajo está mirado ya. Ya se están mirando. Los tenedores y todo eso. Tienen que estar aquí tío. Si no están aquí, han salido hace dos minutos. No lo he subido yo para arriba. Vamos a subir para arriba. Vente tú conmigo. Vente tú conmigo. Comprobar bien estas habitaciones. No sé. A ver ahora que nos sigan comunicando. Está el compañero policial. Un palillo aquí. Una, custodiando las salidas. Las vías de salida. Y nada, ahora están haciendo los compañeros la requisa. Para ver si los autores siguen dentro del establecimiento. Hay un patio también. Hay un patio interior. Sí, repite. Repite compañero. Hay un patio interior aquí en la junta. Y ponlo conmigo. Y listo. Y luego de las unol. Conmigo. Y listo conmigo. Y listo conmigo. Un calcio techo. Es que yo vi un coche blanco ahí. Ejüyor, que no sé qué locura es allá. En la matricula no... No, porque no sabía si estaba esperando ahí cuando fieles la cámara. Cuando iba a bajar la pasión, vi como que estaba insospechoso. Había uno fumando y estaba meta, mira por aquí. Para mí que era el que estaba... Pero no pude asegurar nada, simplemente que era blanco. Yo vivo aquí, pero no... Esta fecha no tiene garaje. No, y aparte es que el cuarto, en plan... El patio interior que tiene en plan superpequeño. O sea, es que bueno, pueden entrar por... Sí, sí pueden entrar ahí, pero tendría que estar reventada la cerrada por arriba. 1-5-3 a componente. Adelante. Mira, habéis subido arriba al átigo. Hice una señora que se puede subir por una puerta y que se puede estar por la zona de la botella. Bien, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver si pueden mirar por los coches. Te acercas tú, ¿eh? Voy para allá. ¿Has mirado ya por todos los lados? Sí, sí, hemos mirado por todos los lados. A ver si hay alguno de los coches de alrededor se tiene un polo de pinta rara. Por si no se han podido ir, están equipados ya. Está bueno que no tenga rocío. No se han podido ir, están equipados ya. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir. Vamos a ir por otro lado. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir. ¡Vamos! ¡No me he dejado esta ventana! ¡Oye, tú no lo ves, Laila! Déjame ir por aquí. Están en domicilio. ¡Tienes que estar seguro! ¿Aquí están, tío? ¡Cállame la voz! Como se han ido por allí. Por lo tanto, las compañeras se han encontrado aquí en una calle perpendicular y se han encontrado una bolsa con herramientas para que posiblemente hayan forzado. ¿Habéis venido algún indicativo por aquí o no? Esto tiene un fregui. Ya, pero más tarde, ¿no? Sí, nosotros hemos salido por aquí, ¿no? Los guantes debajo del coche. Los guantes para no dejar huellas, destornilladores, una palanca para forzar. Volumétrico de seguridad. Cuanto detecta movimientos, suena la gana. Estoy por más destornilladores, son muy grandes. Esto es para forzar cerraduras, o para hacer incluso palanca. Y luego, antes, para la huella. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Oye, mira, están más poches indicativos aquí en la de pacientes de estos. Aquí, bueno, la de usted se comunica con muchas viviendas. Allí, ¿cómo te dice el tema? Nada, aquí en San Pará, en la parte que da la espalda de distancia, hemos estado con un placer, hay varias herramientas, volumétricos y guantes. Sí, pues si les hayan mojado por otro... Por la azotea, se han movido y la mojado por otro... Por la azotea, sí, quiero. Siento que es tanto que no ven por la azotea. Pues si no, 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 no. ¿Por aquí? ¿Miramos esos patios? Sí, sí, ya con las tejas. ¿Cuidado, no? Yo peso menos, eh. ¿Cuidado, no? Ya, ya, ya. Sí, sí. Cierra, cierra, estamos aquí haciendo la riqueza, pero aquí hay muchas terrazas y muchos patios de otros edificios. Y si el gascapado ha sido por aquí, seguramente ya esté el deza. En la parte de atrás se ve que comunica por la zona de la azotea. Es que nosotros hemos dejado el coche ahí. Porque no hemos llegado nada. Se van lo más rápido posible y evitan llevar las herramientas, si los cogen en el coche y que no haya ningún tipo de prueba. Hasta que no venga científica o sea una inspección más extensa, pues no podemos confirmar. Nunca se sabe. Hay que asegurarse, esperar y dejar todo bien comprobado. Es una vergüenza, todos los días hay que dormir. Pero a ese hombre un día le digo... Si a mi mujer le tocan, me como el que sea. ¿Sabe usted cuál sea? ¿Por qué me tiene que pegar un tiro? Con mi libertad que lo mato, lo quito del medio al corriente. Cuidado, que casi le atropella. ¿Qué ha ocurrido? Podemos poner una denuncia. ¿Qué ha ocurrido? Díganos. ¿Qué ha ocurrido? La han echado en la discoteca sin dos ni son. La ha cogido un negro altote y la ha cogido y la ha tirado por las escaleras. Pero dile que están dejando entrar a menores. También, porque hemos entrado con chicas que eran menores y no las han pedido en ahí ni nada. Tranquilo, tranquilo. ¿Te le van a atropear? Quito, quito. Vamos a ver. Quito aquí, tranquilo. ¿Es que está rabioso? Sí, bueno, bueno. Pues ahora sí tiene que regalar. Vale, vale. ¿Te le van a atropear, caballero? Relájese. Vamos a llamar a comisionar una ambulancia. Vaya, déjame hablar a mí, que yo voy a serenar. Un hombre la ha empujado y él la ha ido a reclamar. Calla. La ha cogido el puerto y la ha cogido y yo como iba a coger la chaqueta y eso, cuando he querido salir le tenían dos puertas enganchadas. La han tirado así, claro, como eso está resbaladizo de haber llovido, pues él ha caído así. Sí, suena noche. ¿Quién es? Sí, hombre. La que se ha caído, ha dado un golpe o algo. Me ha tirado. ¿Algún sitio más le han dado? Aquí, tiene un arañazo y en la espalda. Es que ha caído de espaldas y se ha dado con todos los escalones. No sé si tendrá algo. ¿Dónde? ¿No? Sí. Sí, tiene que tenerlo. Al principio no mueve estos dos dedos. ¿Y los puede tener rotos? Sí, los puede tener una fractura. Una fractura, ¿no? Ustedes van a ir con nosotros, ¿vale? Para la discoteca porque... Vale, no le dejes irse solo, por favor. Nosotros le vamos a dejar en el hospital y llevo... En el momento... En el hospital... Vale. Está muy nervioso y... Vale. Ah, ya estáis aquí, perfecto. Se han llevado al hospital a un chaval con la mano hinchada porque aparecen dos porteros del... Y luego lo han tirado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar en el local porque aparte estas personas dicen que han entrado menores con ellos. Entonces, vamos a entrar en el local, vamos a paralizar el local. Vamos a intentar identificar con las víctimas a los autores, que son dos porteros, uno alto con una gabardina negra. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en el hospital y paralizamos la discoteca. Sí, ven con nosotros. Modifico, alfa, bravo, eco, pols, alfa. Vámonos, venga. Vamos, Juan. Venga. Directamente a que paren la música. ¿Vale? Venga, tengo... Venga. Venga, venga. 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 Oye, me voy a acercar a Liyoka a ver si tiene un micrófono y lo voy a escribir al micrófono, ¿vale? A ver, oye, Policía Nacional, silencio, por favor. Bájate y dile a... que se baja alguna y que se suba a la víctima ya. A ver, a ver, a ver a los testigos, a ver si salgo de él. Bueno, mira a ver si salgo de las personas que se vuelve a la otra. Oye, oye, señores. Uno, uno, no sé si era él o uno. Sí, otro negro. Sí, sí. Porque a mis tiramos las escaleras de la piscina, ¿sabes? Sí, sí. ¿Oye no se cayó la escalera? No, le tiraste y vosotros. Le tiraste y vosotros, ¿vale? No vayamos de chulitos ahora, que a mis tiramos todos. Ahora dirán que nada, como si es nosotros. No, no, no. Es una organización, no sé lo con la que va a hacer. Tornándote. Ya tenemos ahí gracias a los autores. que nos vamos a tirar. Y debido a la gran afluencia de público que tenemos aquí, pues vamos a proceder a hacerle las gestiones fuera del local. Por favor, vamos a tranquilizarnos un poco, por favor, que los señores están haciendo su trabajo, por favor. Tranquilizamos y no conseguimos con más bomba, ¿vale? ¿Nos acompañan ustedes abajo? Venga, vamos para abajo, por favor. Nosotros somos la primera vez que venimos, pero sí tiene mala fama esto. Muy mala fama. Muchachas acuñaladas. Hablan peleas aquí, problemas, guau. Todo, pero todo por las bandas latinas. Politarios, nietas, latinquis. Puros pandilleros vienen aquí. Y no es eso, porque guau. Nos hace quedar mal a nuestro país. Nos hace quedar mal. Y los puertas que muchas veces ni tienen licencia para ser porteros de discoteca. No ha ocurrido. ¿Ha ocurrido algo en la discoteca? ¿Alguna cosa? Yo estaba aquí cuando la señorita viene bajando insultando a la seguridad, pero yo no me sento al decirlo. ¿Usted, ***, es usted? ¿Usted está trabajando de lo que sale de seguridad en esta hipoteca? Yo soy el dueño de la empresa. ¿Él? El dueño de la empresa. Ah, el dueño de la empresa. El dueño de la empresa. Perfecto. ¿Qué no manifiesta esta persona? ¿Qué manifiesta? Que... Nada, él dice que él estaba dentro, que ha habido una pelea entre dos chicos. Estaba espirando ahí dentro. Yo le vi. Pero ¿cómo fue con la silla para vaciar la silla así? Hombre, así no está bien. En principio no es lo que nos han confiado. Vale. Cadero, venga un momentito, por favor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Él le ha bajado con su pareja, con una silla, con otro inhibido, cogió, se revaló en la calera. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, es su... es su opción. ¿Identificas también a esa persona como la que ha empujado a... No, a mí no me miro. No, sí, sí. ¿Seguro? Si un negro calvo ha sido... Vale, pero un negro alto calvo. ¿Y 100%? Sí, sí, sí. Todo eso ahí, vamos. Fiesta el compañero que el grande es el boxeador, el boxeador olímpico. Conocido por Nigeria. ¿Tiene usted la tarjeta de portero? No, es el público. Sí, de acciones públicas. ¿Aclarar cuál es? El traje. Es el del traje. El del traje. El grande. Perfecto, pues ya está. Como un estudio grande, nos vamos a llevar a uno independientemente a un lado. 4 o 5 de vosotros y... ¿Es que lo manchemos nosotros? Sí. Sí. El traje. 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 Estos humanos. Los traje. Estaba pegando este hombre. Ha pegado mi mujer. Estaba pegando... Estaba pegando. Vale. Escúchame, no te doy la vuelta mirando para allá, mirando para allá. Todo al suelo. Está bien? Está bien. Ahora miramos todo. Apóyase en la pared Lo mato, que voy por él Grábame, que lo mato Por mi libertad que lo mato Silencio Cállate la boca, mírame a mí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Manos abajo Abajo Date la vuelta Apoya la espalda en la pared Y ahora, tranquilamente ¿Me explicas qué es lo que ha pasado? Pues me han pegado una paliza No puede ser, es que vas a llevarse hasta el culo Voy a estar aquí con ella, tranquilamente Sí, sí, yo no tengo problema Si lo conozco, pero qué me provoca ¿Por qué te han pegado? Me han pegado una paliza ¿Por qué? Por la cara ¿Alguien ha llegado y te ha pegado una paliza? Porque sí ¿Por qué? El motivo ¿Por qué empieza? ¿Por qué? Porque había un chico aquí Que era amigo mío Que invita a la gente Mi tío, no Y el chico, pues lo han quitado ¿Qué pavo? Invita a la cerveza Toda la gente ¿Dónde está Galería? Que la plaza Sí, ahí ha empezado a tirar de bote Para que el hombre la le ha recogido Para que venga la policía Para que no lo quiera Sinceramente no Los botes salen por ahí Los ha tirado Cuando le han recriminado Que le quitaron los 15 euros a su amigo Le han comenzado a pegar Sí Puñetazo de una vez Pues chiquillos Que a 12 años Los otros pequeñillos Vale Escúcheme ¿Quién es de los que están En la plaza ¿Te han pegado? Todos ¿Toda la plaza? No, no, no Mira, ahora mismo Es el bigote Su mujer es de verde Pero ese hombre Un día De mi total parrazo Que bajo con la garrota Me lo mato Lo como ¿Con qué le han golpeado? ¿O cómo le han golpeado? Con el puño Me han tirado al suelo Le han tirado al suelo Y le han pateado Me duele Me duele mucho Me duele No está roto Ay, aquí Con los gachos, hermano Aquí Ay, la gente aquí Los mato Y luego me pongo la respuesta Para que me tengáis 20 años Su amigo Al que le han robado Los 15 euros ¿Dónde está? Pues hay dos chicos Porque quería sacarle más A esta gente ¿Me entiendes o no? ¿Le han pegado con algún objeto O algo o no? De patadas De patadas Aquí Tengo que tener la cabeza Tengo que tener Con los mayores y el dedo De toda la gente Amigo mío Esa gente Son mayores Mujeres mayores Casales y todo Ella es de allá Me han defendido Si no me matan ¿Han sido testigos? Sí, sí Me cago en sus puertos ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto ustedes? Nosotros lo estamos viendo Y oyendo Todos los mismos Es una vergüenza Todos los días Es que son los mismos No hay otros Por los cuales Entre ellos Siempre están igual Son aquellos de allí, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que ha sucedido? Mire usted Este hombre Estábamos aquí Con un amigo mío Un día no así Yo estaba tocando La guitarrita Y creo que se ha ido A comprar una cervecita Y al hombre Le ha faltado 15 euros ¿De puta madre? Y luego se ha mosqueado Solo Que si tú no sé qué A mi mujer Que si tú Oye muchacho Que nadie te está diciendo nada Tienes que ver con ese hombre Yo no te digo nada Arréglate con él Se ha puesto agresivo A mi mujer Bumba Le ha cortado a mi mujer Él ha agredido a su mujer A mi mujer Pues mi hijo de 14 años Pues también le ha reago a él Se ponía chulo Pues lo he cogido Vale, vale, tranquilo A ver no se empieza a... Lo he cogido Bájala Bájala Y lo he tumbado al suelo Digo, ¿ves que no te quiero pegar? Anda y tira Pero que no le basta Que es que se vuelve ahí Y quiere pelear Entonces no me va a quedar Más remedio Por eso digo Que hacerle daño A mi mujer no le ha golpeado a nadie Ese hombre ha agredido a mi mujer Si a su mujer la golpea a alguien Lo que tiene que hacer Es llamar a la policía No, yo no respeto eso No respeta Si a mi mujer la toca Me pongo al que sea ¿Sabe usted cuál es el problema? Usted me tiene que pegar un tiro ¿Sabe usted cuál es el problema? Usted no respeta eso Ahora va a tener que respetarlo Y ahora se va a complicar la situación Escúchame Lo que tiene que buscar Es una solución razonable No, usted pega a mi mujer Ahora yo le pego a usted Ahora me tiene que pegar un tiro Y empezamos a pegar tiros aquí Como si fuera esto Las fallas de Valencia ¿De acuerdo? El que le pegue a mi mujer Me pega a mí No levante el tono de vos Que lo estoy escuchando bien ¿De acuerdo? Y si rejetas el bolso Le encuentras pastillas Le encuentras porro Le encuentras cocaína Si no estamos aquí Por la mañana Por las tardes Te me verán cantando Bueno, cantando, bebiendo Y otra cosa Eso es Pero si me canta Si estuviera roto Estarías rabiando del dolor Y ya está Lo único que me ha comentado Ya me ha comentado Que lleva un tranqui Dos porros Y tres cervezas También Va anestesiado Va anestesiado O sea que posiblemente Mitigues O el dolor No tiene lesiones ¿Sabe lo que le voy a decir? ¿Hace falta que se lo diga o no? Pues no lo sé Lo que me va a decir Quisiera que me lo diga Vale, pues se lo voy a decir Muy clarito Que eso que usted me entiende Que es un hombre de ley ¿A que sí? Fenomenal No problemas Problemas cero Pues te van a complicar usted la vida Y un día van a acabar en el calabozo Sin necesidad Ahora le puedo responder yo Si lo permite Sí, por supuesto Hay que invitarlo Pero un día no irá a calabozo Irá a cárcel Porque un día lo mato ¿Qué le gusta ir a la cárcel? Si me provocas Yo le pregunto ¿A usted le merece la pena ir a la cárcel? No Pero que se controle un poquito Ya nos hemos entendido usted y yo ¿A que sí? Claro Lo que tiene que hacer es disfrutar De su mujer, de su hijo Si de aquí Eso es lo que pretendemos Vale, pues hágame caso Si yo le digo las cosas por algo ¿Vale? Venga, pueden continuar y se descansarían Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, caballero, lo tenía que dar pesa a usted. San Antonio de Padua, con Amparo, s***. ¿Sabes dónde es? Parón agredido, el cual me habla en el campo. ¡Jos de p***! San Antonio de Padua, BBVA, nos dicen que están detrás de la brecha. Bueno, a parecer es positivo. Ya no hubo una cuñada, ya no sé. Sí, pues es positivo, ¿eh? Sí, pero está desesperto. ¡No! ¿Usted es la víctima? ¿Dónde la ha pegado? No, estoy entrando a una discoteca. Haciendo fila. Están haciendo fila. No vienen. ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! No te muevas, ¿eh? ¡Eh, tiene un cuchillo! ¿De dónde la habéis localizado? ¿De dónde está? Siéntese, si se marea, siéntese un poquillo. Siéntese, si se marea, siéntese. ¿Está bien? Enséñeme, enséñeme el corte. ¿Y el corte dónde lo tiene? ¿Dónde tiene el corte? ¿Dónde tiene el corte? Yo siento que el... No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No, no me he dado cuenta que él no me ha tirado. ¡Para, vaya! ¡Yo me doy cuenta! ¡Para, vaya! ¡No, vaya aquí la cosa! ¿Dónde tiene el corte, caballero? ¿Dónde tiene el corte? ¿Dónde tiene el corte? Es un corte pequeño, ¿no? Sí, sí. No, 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 no te preocupes. No te preocupes, tranquilo. ¿Te quieres sentar en el suelo? ¿Estás mejor así o hasta de pies? ¿Te mareas o algo? Sierra, tres cincuenta. Ahora mismo nos llegamos del alto. Vengo... Hola. Vente al banco y te tumbas aquí con nosotros. Ven. Es que si no te va a agotear más. Vea, siéntate aquí, espacito. No te preocupes. Dobla las piernas que yo te sujeto. Dobla las piernas que yo te sujeto. Ahí. No te preocupes que no pasa nada, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Venga, yo te sujeto la cabeza, tranquilo. Cuidado. Baja, baja despacito, baja despacito. Sí. No te preocupes. No te preocupes, compañero. Si es para saber quién eres, nada más, ¿vale? Tú tranquilo. Tranquilo. Y cuando me des cuenta... Es cuando te había... Ya, ya se me la... No hables, no hables. Escúchame. Escúchame. Procura no hablar, ¿vale? No hables. Estás atrapando, hijo. Me dicen. ¿Cómo le llamas? Sí. Escúchame, respira hondo. Tranquilo. Tú ahí, y relajado, ¿vale? Relajadito. Mira, ya vienes. No te preocupes, venga. la No tiene más que esta. Dice él que... ¿Solo esta? ¿Has visto el tamaño del cuchillo? Creo que tiene algo de 7. Le he visto cuando la ha tirado. ¿Así? Más o menos. Le he visto cuando la ha tirado. ¿Te acuerdas dónde la ha tirado? Son unos 7 centímetros. ¿Te acuerdas si la ha tirado? Te has contado. Es que va con la mujer y la mujer sabe dónde la ha tirado. Sí, pero que ha ido un compañero con la mujer. Hay compañeros nuestros. No está sangrando mucho, pero que a lo mejor con la hemorragia es interna. Claro que se está mareando posiblemente el interna, ¿sabes? A lo mejor no tiene sangre por fuera, pero está echando sangre por dentro. ¿La documentación? ¿Tienen la documentación? No se la hemos cogido todavía. ¿La tiene posible? No hemos querido tocar. De momento se llama río. Debería llevar la remorzilla. No sabemos lo del cuchillo ya, al final. Si la han encontrado o no. Se ha llamado a esta. Se seguían buscándolo. Ahora miramos la documentación, si quieres. Espérate, si es que no nos ha dado tiempo. No, no nos van a la policía. Y hemos aparecido por la calle. Oye, escucha la 30. Nos hemos fijado y venía una parejita por detrás de un tipo que iba dando contactos. Ah, o sea, que le iban persiguiendo a él, ¿no? Le iban siguiendo, sí. Acabamos de llamar al 0-31. Hemos cogido la llamada y lo hemos interceptado y lo hemos detenido automáticamente, ya que nos han dicho que le acababa de clavar un cuchillo pequeño. ¿Dónde la ha pegado? No, estoy entrando en un disco. No, 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 nada malo. No, no, ya, no, ya lo vemos que no hace nada malo. No, no, ya, no, ya lo vemos que no hace nada malo, ya. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Va a estacionar ahora el vehículo a donde le digamos, ¿de acuerdo? ¿Vamos a hacer un...? ¿Otra vez? Yo no sé lo que le han hecho o no han hecho. Pare un momentito, ¿de acuerdo? Siga las indicaciones. Pare un momento, dicho. Caballero, ¿sabes un momento del vehículo? Sácalo que tengas la porcinio y lo ponen encima de tu vehículo. ¿Qué pasa aquí, compañero? Nada, que nos ha referido a un viandante que dice que esta persona que ha intentado vestirlo por detrás del coche. ¿Ah, sí? Vaya preparando la documentación del vehículo y su documentación personal. Vamos a hacer un control rutinario, ¿de acuerdo? Su identificación y con eso, ¿vale? Si todo está ok, no hay problema. Verá el botón. ¿A qué? Al le quitar el... No, al le quitar el cinturón, no. Suba usted el freno de mano, por favor. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. No, su documentación, su pernet de internet. No tiene usted nada, ¿no? No, pase para allá. ¿Para, por favor, de maíz presa ahora mismo? ¿Pensó por qué se va a ir, caballero? ¿Pensó de qué? La policía está trabajando, actúa y no pasa nada. Si está todo en orden, usted... No has dicho que sea aquí, te digo que la abra, ya está. Sácalo todo. Todo, sácalo todo. Todo lo que lleve. Todo lo que lleve en la porcinio. Todo lo que lleve. ¿Lleva algún arma en el vehículo o alguna droga? ¿Arma? Sí. Déjame la documentación, caballero. ¿Lleva algún objeto más o menos porcillo? Con lo que ha habido usted, caballero, no puede coger el coche. Ha hecho mal. Ha hecho mal. Lo reconoce, ¿no? Pues ya está, hombre. Lo primero es reconocerlo. No puede coger usted y sopla fuerte durante 10 segundos, ¿vale? Hacemos otra vez igual y ya fue el resultador, ¿vale? La tira llena. Está 0,91, ¿vale? Más de lo permitido y supera los 0,60, que es un delito, ¿vale? Tenemos que esperar 10 minutos y realizarlo usted una segunda probaola. La mujer de tu prima. Claro, pero la he dejado. Y tú estás preocupado por eso, porque la ha dejado la mujer de tu prima a tu prima. Claro, me deja, te dices, no, la mujer me ha dejado. Y tú le has dicho a tu primo que ya ha llevado todo el luto, ¿no? Que ya ha llevado todo el sufrimiento, porque, amor, pues... ¿O no es así? Sí, 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 sí. Si lo dices tú, es así. Piso mío, que sema, que sema. De momento esperar a que venga Policialona y hacerte una parada al cole. Vale. ¿Qué me quieres multar? No, que nosotros no, nosotros no es que queramos multarte, ¿vale? ¿Queréis ser de unos c***s conmigo? No, tampoco queremos ser eso que tú dices. ¿Malos? Tampoco somos malos. ¿Tontos? No, tampoco somos tontos. ¿Y eso es c***s? No te he entendido. ¿Qué c*** es eso? Pues ya tú sabrán lo que tú eres. Yo me conté en la escultura, tonta. ¿Tanto malo? Una copa ahí... ¿Una o una mala? Por el Barça, por el Barça, el que ha perdido. Bueno, casi perdida, casi perdida. Casi. O 20, pues. 20, casi, o 20, o 22. Que soy de m***a, que soy de m***a. No, hombre, que no. Pues si eso lo dices tú. Ya, por el c***o. No, hombre, no. Pero no. Es positivo en la vida. Siempre el vaso hay que verlo siempre medio lleno. Lo que pasa es que hoy tú lo has visto demasiado lleno. ¿A quién al Barça? El Barça, el Barça. El Barça, el m***a. El Barça, el m***a. Otra vez lo mismo, ¿vale? Mira, el resultado es 0,96. Es más de lo que ha permitido, tendremos que incultar un milito, ¿vale? No, 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 no. A ver, a ver. Si nosotros no le paramos por nada, le hemos parado porque ha hecho usted un extraño con el vehículo, caballero. Es que el señor me ha muy desmayado. Pero preso porque se va a ver usted. Si yo hago la mínima, si usted me pasa con lo que sea, yo entraría preso otra vía. Ah, muy bien. Bueno. Espere, espere. Un momentito, espere un segundito, estamos haciendo gestiones porque debe usted llevar la documentación encima, lo sabe, ¿no? Sí. Le va a realizar la prueba de la colemia, ¿de acuerdo? Puede usted la boquilla, se va a crear el plástico y tendrá que realizar usted un sofrido largo y continuo, sin ningún tipo de interrupción. ¿De acuerdo? Un momentito, vamos a tardar muy poquito. No, el lado pequeño aquí, caballero. Sí, sí. Ya, pues. Espere, se la voy a abrir yo. Coge usted aire y comenzar un globo y choque. Fuerte, siga, siga. Un poquito más. Vale por ahí. Coge la boquilla, caballero. Muy bien. Yo digo 0,82. No, esto era 1,10. 1,7 he dicho yo, o sea que... Da usted 0,93, caballero. La taza permitida 0,25. Joder, qué miedo. De acuerdo, le informe que a partir de este momento está usted detenido. Venga, pues acompáñeme usted. Nos lo vamos a llevar a dependencias policiales. Para hacerle... Hacemos allí las pruebas y ya está. Al haber habido una influencia, ¿de acuerdo? Ya que los compañeros que nos llegan allí comparecen. Vale, perfecto. Y lo hacéis allí en las pruebas, se llama. ¿De acuerdo? No, pues a ver si puede hacer gestiones con el jefe de la ODAG y le indique en este tipo de situaciones qué procedimiento se sigue. Si se procedería a la detención o sería un imputado no detenido. ¿Esta persona iba conduciendo el vehículo? Afirmativo, Sierra. Pues el día de la detención por quebrantamiento de condena. Usted mañana se lo cuenta al juez y ya está. Eso... Pero que ya usted me va a estar metiendo fruto, ¿no? ¿De verdad? Sí. Ahí está lejos, a Valde Moro. ¿Tres meses? ¿Tres meses? ¿Estás piensando algo, no? Vale, a este señor le costó una suspensión temporal del carnet de concioso. No os preocupado. Hay que llevarle allí a... Directamente. Nosotros hemos cargado nosotros del vehículo. Del vehículo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Está usted detenido por un quebrantamiento de condena por un juez. Por coger un coche sin poder. De hace dos días. Ya, pero eso, caballero, lo tenía que haber pensado usted. A ver si me puede facilitar algún papel del vehículo. Pero a ver si podré venir seguro por el coche. Porque yo me voy preso y entonces quisiera que no le dé mucho problema a mi madre. Para que no lo dejéis debajo de mi casa, mi chica. Cuando salga ya no tengo coche. No tengo coche. Opa. A ver, que tal. Vale. Venga, que pinta, ¿no? Venga, que pinta, ¿no? Cuando salga ya no tengo coche. Venga. Cuando salga ya no tengo coche. Cuando salga, salga y ponga la mano con la mano. ¿Por qué me haces esto? O le sacamos. Ponga la mano ahí. Y relájese. Venga, ponelo grillo. Vale. Cuidado, ¿eh? No, estamos muy tranquilos. Y yo también. Venga. Bien. Vaya un poco agresivo. Sí, va engrilletado. Va a hacer a policía local, va primero, ¿vale? Es lo único que pedía. Es lo único que pedía, ¿eh? Venga, ponelo grillo. 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 Gracias.